Yo lo llamo una fobia a la migración. Tenemos la posibilidad de irnos. Es por eso que tenemos miedo de comprar una casa, un jardín, etcétera. Así es, no se puede invertir. Y por si acaso, guardamos todo nuestro dinero. Y luego les tiran ese dinero sin valor a las aves. No, no. Es increíble. Pero yo estoy completamente decidido. No iré a ningún lado. Vivo aquí solo para hacer enfadar a mis enemigos. Vivo aquí. Lucharé contra ellos. Donde esté el hogar de un hombre es donde está su país. Así es. No pude proteger mi pueblo natal. Lo intenté. De ahora en más entregaré todo por este lugar. ¿Eres soltero? Te voy a casar con una muchacha turca. Te lo prometo. Gracias, Adla. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero el divorcio, Celil. ¿Qué? ¿Por qué? Me hiciste un gran favor. Pero se está poniendo difícil para los dos. No, no es difícil para mí. Yo no sé por qué lo dices, pero no lo es. No quiero que pienses que no te respeto. Eso es imposible. Celil, no. No es eso. Se trata de ti, Wuside. Quiero divorciarme. Este matrimonio es un problema para ti. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. María, María, lo siento. No pensé que te hacía mal. Terminar con esto será bueno para todos. Lo haría si tú estuvieses enamorada de otro hombre. Pero si lo haces por mí y por lo que yo pienso... Celil, basta. Yo no quiero hablar más. Yo no quiero hablar más. ¿Aún despierto? ¿No irás a dormir? Que tengas buenas noches. Ay, sé. He decidido... que voy a casarte con alguien. ¿Qué? Pasó mucho tiempo. Desde la muerte de tu esposo. Eres joven y hermosa. Pero no quiero casarme. ¿Por qué pensarías algo así? Tu duelo por tu esposo ha terminado. Solo Allah puede ayudarte. Oí por aquí... que... tú y Kalip están enamorados. Cuando él... cuando él... regrese... se casarán. ¿Qué? Que Allah no lo permita. Ya sé qué pasó. Binaz te dijo eso, ¿no es cierto? No. Se lo preguntaré. Ay, sé. Dije que no. No quiero casarme con Kalip. Si no amo a nadie, no voy a casarme, ¿de acuerdo? ¿Pero amas a alguien? ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! ¿Cómo te irás a pera a esta hora, Zeyd? Quédate con nosotros. Gracias, Lutfú, pero debo irme. Adiós. ¡Que alguien nos ayude! ¡Fuego! ¡Hay un incendio! ¡Fuego! ¡Salme! ¡Despierta a los niños! ¡Hay un incendio! ¡Madre! ¡Hacky! ¡Murbet! ¡Murbet, despierta! ¡Fuego! ¡Murbet, despierta! Vístete, Murbet. Ojalá. ¡Murbet, lleva a los niños! ¡Vamos, vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Quédense aquí. ¡Tomen este pañuelo! ¡Cóbranse la boca y la nariz! ¡Ven aquí! ¡Hay una niña allí dentro! ¡Rápido! ¡Mujer, lleva a los niños al otro lado de la calle, rápido! ¡Ellos no son mis hijos! ¡No hable! ¡Sólo aleja a los niños de aquí! ¡Vengan aquí, vengan aquí, vengan, quédense conmigo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aquí, ven aquí, ven aquí, nuestra casa también se incendia! ¡Toma ese cubo, trae agua, apresúrate, por favor! ¡Cuidado! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No podremos apagarlo con esto! ¡Necesitamos más gente para pasarlo de mano en mano! ¡No, lo olvidé! ¡Lo olvidé! ¡Mamá! 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 ¡Quítatela, quítatela! ¡Quíles fuego! ¡Quítame las manos de encima! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Mamá! 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 ¡Gracias! Mi pobre niña se arrepiente de haber venido. Su ropa se prendió fuego. Fuimos a la estación para recibir a Murbeth. Nunca volveré a hablar. Cuanto más digo qué día, más problemas aparecen. Que Alá no permita cosas peores. Gracias, Alá. Logramos apagarlos con pocos daños. Gracias, Alá. Hermano, te lo agradezco mucho. Oh, lo siento. Pongamos un ungüento en tu mano. No es necesario. Muchas gracias. Ojalá se solucione. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Ay, Zeed. ¡Gracias! ¿Qué te pasó? No te preocupes. Hubo un incendio en el vecindario, pero yo estoy bien. Siéntate. ¡Déjalo, Zura! Yo me encargo. Vamos. Vamos. Siempre será así, lo sabes, ¿no? Yo siempre seré un guerrero herido. Siempre serás la mujer que espera a su guerrero. Que viene lastimado. Y ella lo cura. No olvides que yo también lo soy. Será más difícil para mí. Es mucho más peligroso. ¿Por qué no te subiste a ese barco? ¿Por qué? ¿Por qué me sigues haciendo esa pregunta? Solo no me subí. No me fui. No podía dejarte. Nadie quería dejarte. Terminaste lastimando a Celil. Y a menos que él me forzara, a menos que yo quisiera ir, ¿cómo podría haberme subido a ese barco? Lo único que haces es cuestionar a Celil. Me cuestionas a mí. También cuestionas a Petro. Petro. ¿Hubieras hecho algo distinto en su lugar? ¿O si hubieras estado en el mío? ¿Me hubieras abandonado? ¿Seid? ¿Seid, eres tú? Ahí sé. Ya no es necesario que trabajes en este lugar. Puedes quedarte con el uniforme. Y deja las llaves sobre la mesa. ¿En serio? Muchas gracias. ¿Por qué me miras de esa forma? Has cambiado. Lo hice el día en que encontré a esa mujer en nuestra cama, Seid. Tuve que madurar y hacerme fuerte para protegerme. ¿Qué? No digas mentiras, Sura. Ten cuidado con lo que estás diciendo, ¿entendiste? Quita tus manos. No hice nada con Aise. ¿Qué dices? ¿Cómo puedes mentirme en la cara? No puedo creerlo. No entiendo de qué hablas. No estoy diciendo mentiras. Esa noche, Petro estaba conmigo, él también vio todo. Esa muchacha estaba en nuestra cama, con mi ropa nupcial. Ella estaba en nuestra cama, con mi ropa nupcial, Seid. ¿Cómo puedes mentirme? ¿Cómo te da la cara para negarlo? No, eso no es cierto. No lo entiendo. ¡Soy una estúpida! ¡No me fui por estúpida! Sura. Voy a matarla. ¡Voy a matarla! ¿De quién estás hablando? ¡Sal de aquí! ¡Sal! ¡Los odio a todos ustedes! ¡A todos! ¿Dónde está Aise? Está arriba. ¿Seid? ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! ¿Qué le hiciste a Sura? ¡Ay, sé! ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. ¡No me mientas! Sura me dijo todo. ¿Cuántas veces te lo he dicho, Aise? No puedo verte con esos ojos. ¿Cuántas veces te lo dije? No es lo que piensas. No fue algo planeado. ¡Mientras yo intentaba no lastimarte! ¡Tú me engañaste, Aise! ¡Tú me engañaste completamente! Ali, por favor, vamos abajo. No es así. ¿Cómo te atreves a decirle a Sura que nos acostamos? ¿La amante de Sura, Sura, te dijo esas mentiras? ¡Cállate! Si fuese un hombre, ya te habría lastimado. ¡Petra y Sura alquilaron una casa en pera! ¿Ella no te dijo eso? Querían llevarnos con ellos. Querían hacerlo para hacernos callar. Pero no lo hicimos. Nos hospedamos en pensiones. ¡Y no fuimos hasta allí! ¡Basta! No quiero volver a verte. Nunca. Ali, vamos abajo, por favor. Vamos. Ali, ven conmigo, por favor. Déjame solo, Vinas. Papá. Papá. Nunca. Había estado más avergonzado en mi vida. ¡Nadie me había avergonzado tanto como tú! ¡Me oíste! Me das vergüenza. ¡Me das vergüenza! Si tuvieses un poco de honor, te irías de aquí hasta que todos se olvidasen de ti. Papá. ¡Ya cierra la boca! ¡Papá! No quiero que le hables por un tiempo. ¡No! Tío Ali, hubo un incendio en el vecindario de sus parientes. Deberíamos ir. Bien.